3 de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol, me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellatos, calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto ¿Quién me espera sin nada puesto? Ok baby, escucha el concepto Tu viras con la nalga para Y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Ja, que bien provide show Ah, esto es inédal no ver A ti ninguna te puede frontear Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperar que me tires al cel Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellascos calentamos más que un Julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Y castígala, castígala Shorty, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte a bailar Hasta donde llegaba Shorty Fue la nota por la noche Pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el espresso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellascos calentamos más que un Julio Sólo los bailascos calentamos más que otro skype Y si me buscas, O sea, soy de unairt座 Ay, suene. ¿Cómo? Patamos nunca hablarnos de amor. Vamos a alejarnos mejor. Me llamo cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruto verte en ropa interior. Así que tú te vengas todas las veces en un gol. Quiero decir yo le doy mi lollipop, pop, pop. Si me vuelve loco se chupa, pop, pop, pop. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tu nubia una pistola que se bla, bla, bla. Quiero decir yo le doy mi lollipop. Pa' que ella le chupa, pop, pop. Se moja eso y abajo le suena. Pa' tu nubia una pistola que se bla, 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 bla. Te, te, te. Yo se lo metí, biché. Le di tanto bichos que hasta le embiché. No quería la leche, yo la busqué, la leche. Ella quería un polvo y yo como siete lechés. Es que se lo metí, biché. Le di tanto bichos, mierda que hasta le embiché. No quería la leche, yo la busqué, la leche. Ella quería un polvo y yo como siete lechés. Tú te trape en su mente y te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Te le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Ya te tengo moja y to' los pantichén. Si yo le doy mi lollipop, pap, pap, pap. Me vuelve loco, se chupa, pap, pap, pap. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tu novia una pistola que se bla, 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 bla. Ella doce y yo le doy mi lollipop. Pa' que ella le dé chupa, pap, pap. Se moja y soy abajo le suena. Pa' tu novia una pistola que se bla, 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 bla. Te, te, te. Yo se lo metí piché. Leí tanto bicho que hasta la embiché. No quería la leche y yo la boca en la leche. Ella quería un polpillo como siete leches. Es que se lo metí piché. Leí tanto bicho mierda que hasta la embiché. No quería la leche y yo la boca en la leche. Ella quería un polpillo como siete leches. La Dominican llegó con el puertorricán. Las envidiosas todas mordidas la critican. Y ella no tira bullies como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy pom pa'l cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1 a un ella saber que la quiero. Desde que lo operé la hijueputa se cremodelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sí saber que se me va a parar. Ni tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo cien polvo semanal. Cuando yo te pillan cuatro más mi duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Pan y el. En Dominican Republic. On mi body. Piña colara en my hand. And chilling. Relax. Pa' la República Dominicana. Pa' to' los tigres la gran manzana. Pa' los body con los dominquetos somos pana. Memo en la bucanas con la mamá Juana. Combo. Everybody go to the disc. Gotan. Tío. Tío. Stop that channel. Tío. 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 Baby, que jalita tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que arreto muchos corazones Me dice, bebé, qué rico tú me comes Mami, que jalita tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que arreto muchos corazones Me dice, bebé, qué rico tú me comes Qué rica, diablo Yo le pregunté si le gustan las mujeres y se río Acá prendí un film y me dice que quiere Ya no fuma y fumo Encima de mí se trepó Solo metí suspiro De aquí no me voy a salir yo Yo te guardé tu contacto Puse la diablo y la gota Tengo senda, rebato Y tú eres lo único que importa Yo canto lindo como Malumi No sé si seremos como Camila o Baluna Por ti yo cambio de un animal De unos mariachis A cantarte baila sola Después sopluma Brrrr Baby, que jalita tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que arreto muchos corazones Me dice, bebé, qué rico tú me comes Mami, que jalita tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que arreto muchos corazones Me dice, bebé, qué rico tú me comes Eh, 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 uh, również O, ah, 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 ah Raja como el David Raja como el David Be-be-becita Bebecita Mamá Mедин Mamá boquín, uh-uh-ah Bebé, qué bella te ve Cómo te llamas, ya dónde eres Tienes un acento que no sé muy bien También quiero saber Si eres de lejos y te vuelvo a ver Algo con ese flow por aquí no se ve Baby, yo le llevo a donde quiera que esté Oh-oh-ah, diablo, mami Oh-eh, naciste pa' mí Oh-eh, bebé, te noté que no eres de aquí Oh-oh-ah, diablo, mami Oh-eh, naciste pa' mí Oh-eh, si esto fuera un draft, tú fuera a first pick Yo no sé si encontrarte fue cuestión de suerte Adivina esto, esto vino mi punto fuerte Pero sal de dónde sea, mami, quiero tenerte En la cama del hotel gritando real hasta la real La gana cuando baila, ese que de todo me distraiga Baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacer de cosas que yo sé Que te gustan mientras esperamos que el sol caiga Ese cuerpito de skinny como tini y ella lo luce en bikini En la playa de su corillo mientras pedra y martini Los pibes siendo Willy, pero ella adentro en la mini titerita Ya va a reescuchar, lleno a Noel y yo en Chimi, mami Ojalá te quede a dormir acá Quiero aprenderme tu nombre, pero no me dices na' Yo no sé cuándo viniste, tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla por si me quiere encontrar Oh, eh, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, te mudaste pa' acá o viniste de trip Oh, 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 ah, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, siento a ver un draft Tú fuera perfecto Tú me tienes maquinando Imaginándote encima de mí brincándome El porrito y el guaro Es lo que me tiene aquí pensándote Ma' dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Debajo pa' medallos si te quieres escapar Una chimba como tú es que yo me quiero robar Ma' dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Viajamos en je privado normal Soy una foto para irnos viral Diablo, mami, que uso tú tienes El cuerpo perfecto y que rico huele Sabes que esta buena es de franteja Porque después de ti a la lista Ya le gustan las nenas y los nenes Una nena buena o esta mala La decepción es la transformó en diabla Y se empoderó, Alex lo superó Pa'l carajo lo mandó cuando ese pendejo volvió Ella no es como antes Le cura el corazón que le rompe otro gante Si todos los hombres son iguales, ¿qué vamos a hacer? To' lo que vale la pena no es fácil, bebé Uah Teori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen fall Ta' persona que sea más real Teori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen fall Ta' persona que sea más real Uh, 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 Diablo mami Uh, eh, naciste pa' mi Uh, eh, bebé Te noté que no eres de aquí Oh, 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 ah Diablo, mami, oh, eh Naciste pa' mi, oh, eh Si esto fuera un rap, esto fuera First Back Real hasta la muerte, ¿oíte, bebé? Lo intocable, ¿oíte, bebé? La oleá DJ Luyan, Mambo King Mambo King, Mambo King Maraima Luyan Maraima Maruma Maraima que veo Brrrr Anuel AA, es que veo Siempre Flow Maluma, siempre Ria G Yeah, yeah Dime los beefy El Dismuse, ¿oíte, bebé? Hacerme ese trato, lo culo pa' atrás Conmigo vos te vas a escapar, mamá Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 a las 6 Enrolamos un philly pilotando el V6 Como Bonnie and Clay Tamo fuera de la ley En lo oscuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido no le crea Yo estoy al 100 Humo en la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana, mamita, top ten Vamos pa' la cama, aunque no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacerlo realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación Haciendo cosas feas Una serpiana en la que no puesta en posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la cámara Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de más gustos Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido no le crea Contigo estoy al 100 Humo en la ventana de mi Mercedes Benz Aguanto la gana, mamita, top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven En una pena Si la llama se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad El party simpantiva, eso a mí me incentiva Yo la voy a castigar, partiendo la lámita Porque es una sátira Contigo bandida, quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en 4 y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va polifam Vamos pa' mi cama, terminemos el plan Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido no le crea Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido no le crea Tírame una foto, toto La subimos y que se enteren toto, toto Que de esa nave yo soy la piloto, toto Y si tu novia quiere hacemos un nomad Y si tu novia quiere hacemos un nomad Dos hacemos un nomad Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y ella quiso y yo la dejé Y llegamos a mi casa la puse en una mater Y ella ya sabe quién soy y a qué hora es que le de Bandido Para mí yo tengo un master difícil Pero si tú quieres te lo dejo easy La costorita me dice Nicki Una matadora y es una fiki Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido no le crea Tírame una nude, ya no hago una foto Un video pa' restube De todas las gatas la más satira que tuve Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama a prendernos un feeling Te gusta la fama y gasta los milis Que flow va a esta gama, mami estas killing Moviendo ese culo contra la pareja Y le gusta que le deje Arriba la mecha y de revés Vamos a hacerlo donde no se vee Mami esas chapatas de TV, mi Mercedes, ven Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido no le crea Contigo estoy al cien Humo en la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mamita top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven он Full Harmony Fun Harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa Cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone Karen Mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le guste La tengo loca con él Mi rama Yo tu Carmelo y tu Mí Y yo tu Amor Y yo no te reloj Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojado, usted sabe en el bien, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo leguen la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes me mamás De acá ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Bumbia que fuga Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea Y en mi cama Nena creo que te llamas Quanto está mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos Como Pukki de Taiwan Ja 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 Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami ma' Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que es lo que, mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión, julepe Y el junk es el remix Todos los días te imagino ¿Cómo te debes perder sin ese valentino? Con ese cuerpo asesino divino, ma? Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, classic, cuatro fantastic Más que problematic Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandit con cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi joclis y sube la faldille Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la apaga al suelo Si say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame el okido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga Porque esto, yeah Cara de que te gusta Freaky, nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantasti Di qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy fantomear Te voy a correr la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y el billón me presto Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Doble debajo de los co-belles Oh, bien cuando se compara Mami, ese culo es game over, hey Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, hey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Tengo los frenos y esa nalga me las baja al suelo Pasa y fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mató sin bala No, yo tracks que no es solo con la jub Thank you Faster, mu Sorrento, ba, don and Una, dos, tres copas A la cuarta ella se descoloca Saca el polvo que la vuelve loca Y solo pide una, dos, tres copas Ella quiere y eso se le nota Y baila mientras se toca Me gusta porque es Fina, linda, no se enamora Y baila sola Se descontrola y no me ignora Porque sabe lo que tengo Ella quiere lo que tengo Fina, linda, no se enamora Y baila sola Se descontrola y no me ignora Aunque sabe lo que tengo Ella quiere lo que tengo Que bien se forra el culito en la mene Pero prefiero cuando está en miquene Me habla muy rico aunque no sea tele Y abra la pierna como un Lamborghini Y es que yo Muero por tenerte cerca Pa' que sea mía, pa' que sea mi diosa Yo sé que contigo jugaron Te lastimaron pero es otra cosa Dale bebecita descuida Que nada malo va a pasar Que nada malo va a pasar Y besa la defensiva En la areia de la playa Juntito los dos Sin que no molesten nada Me gusta porque es fina, linda, no se enamora Baila sola, se descontrola y no me ignora Porque saben lo que tengo Ella quiere lo que tengo Ella quiere lo que tengo Fina, linda, no se enamora Baila sola, se descontrola y no me ignora Porque saben lo que tengo Ella quiere lo que tengo Ella es high class De buena familia, carita, inocente Pero no es una niña Esta adelanta, nadie la domina Ella tiene algo que seduce si la mira Si es que tú, 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 la tienes que velar Tiene un vicio que no lo puede controlar Detrás de su sonrisa Esconde su cara que está lleno de maldad Ella quiere lo que quiere, lo que quiere Ella quiere lo que tengo Se lo disfruta cada vez que se lo pongo yo Y me hace cositas sucias pa' olvidar la angustia Quiero sacarlo de leona cuando tu cuerpo me arruñar No se me enamore, ya sabe que es vacilón Todos vacilamos siempre del mismo no como Ella le da el polvizo rosa y yo a la chico sa' y no No da la mala al revés, se pone poderosa, dj Me dice que no pare, que aguante Que está caliente por la entrada y me está pidiendo que no le baje Me gusta porque es fina, linda, no se enamora, baila sola, se descontrola y no me ignora Porque sabe lo que tengo, ella quiere lo que tengo Ok, ok, maluma baby, baby Con Joel y Rande Pa' todas las parceritas de medallos Y pa' todas las bellaquitas de perra You know, you know, maluma baby baby Bebe baby, mamacita La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? Lo que es que es muy tragadito Ya se buscándome el lado, si sabes que hay errores, no repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows Ni el barquín ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota No ve que fue Lo que es que es muy tragadito Ya se buscándome el lado, si sabes que hay errores, no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y ya me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Si quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Yo estoy buscándome el lado Si sabes que hay errores, no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla me da yo Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el cassette pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres under Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchos te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Tú estabas ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres under Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full, las motos full de gasolígas Fritas o climatean Con la Whitey me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Te jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres under Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia, Schoolhouse Asi Que si vay a trabajar, pa' yo trabajarte. Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte. Me manda fotos y nada, sin ropa interior loca, porque yo le llegué hasta el interior. Esas ganas que te tengo no son de Dios. No es normal todo lo que te quiero hacer. Ese cabrón se vaya pa' poderte tener. Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10. Mami, no es suficiente, solo comerte de 9 a 6. No es normal todo lo que te quiero hacer. Ese cabrón se vaya pa' poderte tener. Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10. Mami, no es suficiente, solo comerte de 9 a 6. Voy por ti, estás en el chantín. Baja pa'l parking, en crop top los salomones y los calvin. Yo te aviso, baby, cuando esté llegando. Pa' que baje, es más. Desde ayer te quiero ver, te quiero meter. Vamos a prender un clip y a tomar cóctel. Todas las poses que te sabes, yo te las mostré. Él descuidó su tienda y yo se la cuidé. Nunca nos dejamos en visto. Él te quita la paz y yo te quito el gistro. Ese maquino no es mío, pero yo tengo el registro. Ya llegué por ti, bájame este lenitro. La baby viene del hielo. Mueve ese culo como si fuera un putero. Tira pa' atrás el asiento del pasajero. Y volvimos viendo el asiento en cuero. No es normal todo lo que te quiero hacer. Ese cabrón se vaya pa' poderte tener. Yo te hago la 6-9 y como te mueves. Te doy un 10. A mí no es suficiente, solo comete de 9 a 6. Que trabaje horas extra pa' darte todo el weekend. Voy a 100 y pico aunque me den un ticket. Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar. Tú solo bailas y te tiras todo el ticket. Te quita la ropa, pero no sientes nada cuando te toca. Me lo mamas y lo besas con la misma boca. Fuma con él y conmigo te da la nota. Y nota que conmigo es más cabrón. Que tengo la salsa como Papa John. Con él la cama es pa' ver televisión. A mí me chinga con el corazón y con razón. No es normal todo lo que te quiero hacer. Que ese cabrón se vaya pa' poder detener. Yo te hago la 6-9 y como te mueves. Te doy un 10. A mí no es suficiente, solo comete de 9 a 6. No es normal todo lo que te quiero hacer. Que ese cabrón se vaya pa' poder detener. Yo te hago la 6-9 y como te mueves. Te doy un 10. A mí no es suficiente, solo comete de 9 a 6. Mi mensaje no quiere responder. Yo no sé qué pasó, no sé qué le hice. Ya no contesta mi llamada, pero en su historia se contradice. Porque en el fondo suena la canción que perreamos bien loco aquella noche. Tú la estás guayando con otro, pero queriendo que yo te roce. Pero picaíta, en bajita, tú vas a caer. La suertecita, DJ, déjala caer. Te enganchadita la nena con el bobaquel. Pero cuando salga yo soy quien la va a romper. Picaíta, en bajita, tú vas a caer. La suertecita, DJ, déjala caer. Te enganchadita la nena con el bobaquel. Pero cuando salga yo soy quien la va a romper. Picaíta, cuando salga 50 y hay los ojos rojos. Mami, tú llegas sudadita, borrachita. Y como quieras te la como, yo te la como. Nasty, nasty como tú. Como llora y la escuda le rompe la disco. Que yo te voy a romper la escuda cuando salga. Dime, we, si van a educar, te la mo' completa. Donde no te da la luz a la imparreja como sex. No la no parece sexo. Tira a los nenes y a la nena, la gatita y unislex. Besito en la pussy, besito en la nena. Ella corre en la disco, pero chingame y ve con el Aussie. Porque al... Picaíta, en bajita, tú vas a caer. Doy suertecita, DJ, déjala caer. Te enganchadito con su gato y no para de ver. Pero cuando salga, es a mía, ¿a quién se va a comer? Picaíta, en bajita, tú vas a caer. La suertecita, DJ, déjala caer. Te enganchadita la nena con el boba game. Pero cuando salga, yo soy quien la va a romper. Saca la paca, la jovel, que las nenas están twerkeando. Tú no ves, tu gata disco perreando y no sabes. Si quieres una de verdad, déjame saber. ¿A qué? ¿A qué? Lo de maleante, con tu diamante. Si no comete este crimen, no eres gante. Haciendo escante, como ni guiante. Dale, pongamos esta noche interesante. Y yo te quiero romperle, eso hay alante. Tú eres puta y fina, pero gante. Yo no he visto cosas semejantes. Y te veo perreando con él, pero con la mirada tú me quieres comer. Eres hija de Dios y hermana de Lucifer. Te gusta la candela, eres adicta, joder. Adicta, joder, 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 joder. En bajita, tú vas a caer, esta noche calladita. No es el corazón, otra cosa te palpita. Quédalo y te esperaré. Haciendo un trago que tienes. Picajita en bajita, tú vas a caer. La suertecita, DJ, déjala caer. Te enganchajita la nena con el bobaquel. Pero cuando salga yo soy quien la va a romper. Pic, picajita en bajita, tú vas a caer. La suertecita, DJ, déjala caer. Te enganchajita la nena con el bobaquel. Pero cuando salga yo soy quien la va a romper. Picajita en bajita, tú vas a caer. La suertecita, DJ, déjala caer. But he just keeps on coming. Told him I don't want nothing. Making me sweaty like a cow. I said, baby, lean a little closer. Neck just like a cobra, whisper in your ear. I said like this. Un momento. I got a secreto. I just gotta tell ya. Una, una, yeah. Louder. Un momento. I got a secreto. I just gotta tell ya. Before the night gets late. Hasta luego. 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 I said like this. I said like this. I said like this. Un momento. I got a secreto. I just gotta tell ya. Before the night gets late. Una, una, yeah. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. con él y mírate pa'l lado se ve que todavía me ha pensado que chimba mami yo no te he olvidado aunque reconozco que yo fui el del fao aunque borraste mi número sé que lo tiene en tu memoria sé que si el taron vice eres tu bebé mirando mi historia aunque tú y yo somos ex eh no tengo problema de comerte otra vez eh ya tenemos confianza tú me llamas bebé eh no olvido estar dándote que te estuve triple ex eh pa' bajar pa' tu casa filote a metértelo a veces cuesta más perdón es que pedir perdón si te a coger pa' que tú me dedique una canción más pero no dice cómo te deje hacer cabrón y aquí yo sigo escribiendo tu poema inclusivo en una carta que tiene tu nombre al lado del mío te llené la casa de flores y un vecino hoy contigo si vas a llorar tu muerto porque no me amas bebé yo te extraño me muero de las ganas verte y comerte tu recuerdo me hace daño chingando en el carro en la piscina en la cama y también en el baño yo sé que tres o pegas que no se olvidan solo por un simple engaño no me trates como extraño aunque tú y yo somos ex eh no tengo problema de comerte otra vez eh ya tenemos confianza tú me llamas bebé eh eh contigo está dándote que te estuve triple ex eh cuando tú quieras me llamas yo te voy a buscar para bellaquear yo extraño demasiado ese cuerpo criminal no me niéguese conmigo la pasabas brutal lo de nosotros es inmortal y te imagino desnuda te veo con él y no me saludas pero sé que tú quieres que te sacudas se te note la mirada la duda te quedas muda tú me deseas igual aunque te hagas la ruda baby yo te extraño muero de las ganas verte y comerte tu recuerdo me hace daño chingando en el carro en la piscina en la cama y también en el baño yo sé que tres o pegas que no se olvidan solo por un simple engaño no me trates como extraño aunque tú y yo somos ex eh no tengo problema de comerte otra vez eh ya tenemos confianza tú me llamas bebé eh 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 contigo está dándote que te estuve triple ex eh déjala hasta la muerte baby uh 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 baby bebé yo no quiero paliar contigo déjala hasta la muerte baby yo me conformo con una sola noche mami tú sabes el sistema y la dis music lo legendario lo del lo del maraima moisin maraima lo ya directamente desde la base mami 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 ільки á á á á á